Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Con mucho cariño, hasta San Pedro Sula le deseamos un feliz cumpleaños a Wilson Hernández por estar cumpliendo 14 años de edad. De parte de sus seres queridos que lo aman tanto, le deseamos un feliz cumpleaños. Que la paz es increíble. Hasta la colonia 23 de junio, le deseamos un feliz cumpleaños a Edgar Heraso por estar cumpliendo 13 años de vida. Por parte de su abuela Vilma, le deseamos un feliz cumpleaños y que este día Dios siga derramando muchas bendiciones en ti. Hasta Guaymaca, le deseamos un feliz cumpleaños a Manuel Zelaya. Por parte de su familia, le deseamos un hermoso día y éxitos en sus labores. Que este día Dios siga derramando bendiciones en ti. Que la paz es increíble, rodeado de tus seres queridos que te aman tanto. Hoy se encuentra cumpliendo 10 años de vida Patrick Daniel Alonso. De parte de sus seres queridos y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños. Que este día la paz es increíble y esperamos que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón. ¡Feliz cumpleaños! Hasta Choluteca, Residencial María Milagrosa, le deseamos un feliz cumpleaños al niño más consentido de la casa. Y Dijafet Moreno, por estar cumpliendo 10 añitos de vida. Que Dios siga derramando bendiciones en ti. Y esperamos que este día la paz es tan increíble como tú lo eres para tu familia. ¡Muchas felicidades! Celebrando su natalicio, se encuentra la princesa más consentida de la casa. Mía Rivas Gutiérrez, por estar cumpliendo su primer añito de vida. Le felicita su padre William, su madre Yajaira y su hermana Valerie. Esperamos que este día la paz es increíble como tú lo eres para tu familia. Te deseamos muchas felicidades. Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.